Que este tengo unas ganas, que flipas. Wagaki Band. Akatsuki Nohito. ¿Esto de qué me suena? Eso creo que es un anime, ¿no? A ver, que voy a poner aquí en Google. Akatsuki Nohito. Ahora me sale Hentai de este. No, ese me sale el tema de estos, ¿no? Ah, pues mira, no sé. Vamos a darle caña. Me callo ya, le vamos a dar caña a esto, tú. Que tengo unas ganas, que flipas. Let's go, baby. Spacebar. Espérate, Akatsuki, ya me acuerdo. Akatsuki no eran... Akatsuki no era algo de Naruto o algo así. No era como la... Yo qué sé, los malos. No sé si eran los malos. Yo qué sé, yo ya me pierdo día con tanto... Con tanto anime. Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Ostras, tú miras la cara del batería. ¿Cómo se lo está pasando? Se lo está pasando de lujo, macho. Qué alegría me da esto. Y a ver, espérate. Porque no tengo ni idea de lo que es esa guitarra. Yo creo que es una ESP. Es una compañía de estas de Japón. Pero nunca he visto un clavijero así en una ESP. Así que seguramente tiene que ser una custom shop o algo así. Y casi parece hasta barítona, ¿no? De lo larga que es. Y encima lleva una P90 ahí en la pastilla de... No sé si lleva las dos. Flipas qué guitarra tú. Este es... Pero vamos. Aquí, este es el momento anime, pero a saco. Cuando empiezan a meter el hi-hat en los sub-beats. Joder, ¿cómo se dice eso en español? Me cachis en la mar. Joder. Tío, no me sale... ¿Cómo se dice? A ver, lo voy a googlear. Me cachis en la mar. A ver, rápidamente. ¿Cómo se dice upbeats en español? Es que te lo prometo. El Google Translate este es una mierda. Todo tiene que ser literal, ¿no? Madre mía. Y ahora están poniendo aquí... Yo pongo upbeats y me están poniendo aquí cómo darle una paliza a alguien, básicamente. How to beat up someone. Venga ya, qué locura es esta tú. Bueno, seguimos aquí. Sí, los contratiempos, sí. A contras, sí. Perfecto. No existe una palabra literal, sí. Pero sí, cuando... A lo que iba, que estoy aquí, que se me está yendo la cabeza, tú. Pero no sé si muchos seguís aquí animes, pero en casi todos los animes que tienen un rollo así heavy, instrumental o lo que sea o algo así, en las openings siempre tiene una parte de guitarras de melodías que flipas y todo eso. Y luego tienen ese hi-hat a contratiempo, ¿no? Muy que lo oyes también mucho en el sky y todo eso. Tío, ya te digo que esa guitarra es baritona. Mira lo larga que es. Eso tiene que ser por lo menos 30 o 32 pulgadas. Y la escala normal de una guitarra es 25,5. Al menos Fender. Gipsos hacen 24,75 o algo así. Incluso más si me aprietas, ¿eh? Qué pasada de guitarra, tú. ¡Vamos a ver! Ahí me sacan el coto ahora 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 Aquí Mira ahí se ve por detrás la maqueta volando Eh... Ahí me sacan el coto ahora 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 Porque la banda sonora Está compuesta por Yoko Kano Me sacan el coto ahora Me sacan el coto ahora Y talyle coto ahora ¿Qué es lo que sea? Eso lo que sea? Sí, yo creo que sea Me saca el coto ahora No... que he estado dándole vueltas yo mucho con mi banda y yo que sé viendo bandas como esta me hacen recordar y por ejemplo a mago de off no por ejemplo en el mundo hispano latino y todo eso que aparte de que tengan una música guapa no es que tienen una apuesta en escena increíble y yo creo que cualquier persona yo que sé tiene que ser una persona que sea yo que sé tienes que odiar mucho la vida para no para no ir a un concierto de esto y al menos pasártelo bien no aunque no te guste la música pero la puesta en escena y todo lo que está pasando y toda la peña y yo creo que y lo mismo pasa como con un concierto de mago de off yo creo y es algo que yo creo que es en inglés decimos food for thought no comida para pensar o yo que sé no se traduce literalmente muy bien pero es algo que yo creo que muchas bandas deberían de empezar a pensar también que que no es que no es todo la música desafortunadamente hoy en día que ya no puedes conquistar a un público simplemente solo por la música no creo que hay muchos factores que están en juego y tienes que empezar a pensar que que tu banda o tú como artista ya ya no solo es eso ya no estás creando solo arte pero tienes que crear un poco de entretenimiento también no y creo que bandas como esta obviamente lo están haciendo bandas como de mago de off también lo están haciendo y no sé es algo que me parece interesante yo siempre estoy dando vueltas porque obviamente estas bandas o mago de off por ejemplo tienen tienen muchísimos más dinero entonces pueden poner un show más espectacular no pero es lo mismo que con el cine hay gente que ha hecho unas películas de la leche con casi nada de dinero yo creo que también puedes hacer lo mismo con con tu banda no o como un artista hay varias maneras de ser creativo para varias maneras creativas para intentar entretener a un público no pero bueno que he visto aquí un comentario de zetas rápidamente que dice y lo sé full y cool y es un anime corto que puede o no gustar porque muy raro pero por la música vale la pena ya lo ya te digo full y cool y es que es la leche ese anime lo recomiendo a todos también ahora me han pues es igual es el que me es igual yo que sé es igual es igual que esta noche es fully cool y hace tiempo que no lo veo pero sí oye